Ya van seis días del reto de los 21 días en bici y nuestro compañero Andrés Páez ha estado juicioso, saliendo muy tempranito, aproximadamente a las 5 de la mañana, haciendo amigos y sumando kilómetros. Así va la alternativa. Ya estamos llegando a Bojaca, cogimos por la cabecera de Madrid. Nos encontramos con mi hermano Oscar David Durán, acabamos de bajar el Alto del Vino. Vamos a volcar a calle 80 hasta llegar a lo que va a ser los héroes, ida y vuelta. El tour entra en calor y la alternativa también, con un pelotón de entusiastas que se unen al reto de pedalear todos los días, viviéndolo cada uno a su manera, por las rutas, planas o de montaña, saliendo de casa a pasear o al trabajo, con rumbo exótico o urbano, la bici es un estilo de vida que le va bien a los colombianos. Ya duele un poquito las piernas, pero hay que mantenerse, hay que tener un ritmo y ya. Buen día muchachos. Vamos en seis días de aventuras, sumando amigos, reportando kilómetros, invitándolos a todos a rodar, no importa la distancia, la clave es no parar. Papá, mamá, aficionado o profesional, solamente hay que salir y reportar a través de las redes sociales de RedMás con el numeral ALTOURNATIVA, quedan 15 días para pasarla bien. En paralelo les cuento que del objetivo trazado de más de mil kilómetros en 21 días, voy en 332. Y contando, si me quieren acompañar, considérense invitados.